31 cosas trágicas y curiosidades del rey Salomón y su imperio perdido que han encontrado los arqueólogos y así fue su muerte. Conocido como el sabio entre sabios, el rey Salomón es uno de los personajes bíblicos más prominentes y recordados. Salomón fue hijo y sucesor del rey David. Adinerado, poderoso, pero ante todo sabio, Salomón siempre es presentado como un personaje inteligente, compasivo y con una capacidad analítica basada en la virtud. Es destacado entre los 48 profetas judíos y también se le considera un profeta en el mundo islámico, de acuerdo con el Corán. En este vídeo te contaremos la historia de Salomón, el rey de la sabiduría, el último gran monarca de Israel, sus datos más curiosos e interesantes, lo que se ha descubierto sobre su vida y reinado y las consecuencias que dejó su muerte. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. LOS SIGNIFICADOS DE SU NOMBRE 1. LOS SIGNIFICADOS DE SU NOMBRE La vida del rey Salomón se cuenta principalmente en tres libros de la Biblia, en el segundo libro de Samuel, en el primer libro de Reyes y el segundo libro de Crónicas. Su nombre significa pacífico y amigo de Dios, significados bastante atinados al carácter de su reino. 2. FUE EL SEGUNDO HIJO DEL REY DAVID Se estima que Salomón nació en Jerusalén durante el año 990 a.C. Fue el segundo hijo del rey David y su esposa Betsabe, pero el primogénito en la práctica. El primer hijo de la pareja murió durante el parto. Salomón tuvo tres hermanos menores, Simea, Zobab y Natán. Además, por parte de su padre tenía otros seis medio hermanos mayores, cada uno de una madre distinta. 3. FUE UNA OFRENDA DE PAZ PARA DIOS En las escrituras se insinúa que la muerte del primer bebé de David y Betsabe se debió a un juicio de Dios. Y es que la relación entre ambos inició con una relación adúltera, pues Betsabe tenía un otro esposo, Urias, el hitita, quien era soldado del ejército de David. El rey David, en un intento por ocultar su amorío, envió a Urias a la guerra y se dice que ordenó a los demás soldados apartarse de su lado y dejarlo desprotegido. Como podría esperarse, Urias murió en batalla. Con esto, el rey David pudo unirse en matrimonio con Betsabe. La muerte de su primer hijo fue entonces un castigo divino, pero la concepción y nacimiento de Salomón ocurrió después de que Dios perdonó al rey. Así, se considera que Salomón fue una ofrenda de paz divina. 4. FUE DESIGNADO HEREDERO POR INTERVENCIÓN DEL PROFETA NATAN Según algunos historiadores, Salomón fue criado y educado principalmente por el profeta Natán, ya que su padre estaba siempre ocupado con las obligaciones del reino. Por eso se atribuye a Natán la elección de Salomón como heredero de David. Si bien fue el primer hijo de su matrimonio con Betsabe, en realidad Salomón tenía varios hermanos mayores. Pero Natán ejercía mucha influencia sobre el rey David, en parte porque sabía la historia completa sobre Betsabe y el adulterio, y se cree que usó eso a su favor para convencer al monarca de dejar al trono a Salomón. 5. SU REINO INICIÓ CON UNA EXTENSA PURGA Por supuesto, la decisión de David no cayó bien para todos, especialmente para Adonías, quien era el mayor de los hijos de David y el sucesor aparente. Cuando el rey David cayó severamente enfermo, Adonías se autonombró rey. Las diversas facciones de poder en la corte se enfrentaron. Sin embargo, Natán y Betsabe convencieron a David de cumplir su decisión, y así fue, por orden de su padre, que le advirtió sobre posibles enemigos, Salomón inició su reinado con una gran purga. Esta incluyó a Joab, el general en jefe de su padre, quien había apoyado el reclamo al trono de Adonías. Y, por supuesto, el propio Adonías también fue víctima de la purga, para evitar que hubiese conspiraciones contra el nuevo rey. Es importante destacar que Salomón no solo era uno de los hijos menores, sino que él mismo era menor. Se dice que tenía apenas unos 15 años cuando ascendió al trono de su padre. 6. AUMENTÓ LA FUERZA MILITAR Una de las principales medidas del reinado de Salomón fue expandir la fuerza armada del reino, especialmente la caballería y las carrozas. Fundó muchas colonias nuevas, que también funcionaban como puestos militares y de comercio. 7. SE LE CONSIDERA EL MÁS ADINERADO DE LOS REYES ISRAELÍES Si bien Salomón es muy recordado por su sabiduría, lo que realmente marcó su reinado fue la increíble bonanza y prosperidad que tuvo Jerusalén. Salomón se enfocó en el intercambio comercial y en mejorar la economía. Envió expediciones a tierras lejanas para importar productos lujosos, oro, plata, sándalo, perlas, marfil, simios y pavos reales, entre otros productos muy caros para la época. El rey Salomón tuvo una gran riqueza y se le considera el más adinerado y próspero de los reyes bíblicos del antiguo reino de Israel. 8. SU SABIDURÍA FUE CONCEDIDA POR DIOS La característica más destacada de Salomón era su gran sabiduría. Según se cuenta en el primer libro de Reyes, Salomón hizo un sacrificio a Dios, y éste se la apareció después en un sueño, en el cual le preguntó qué deseaba. Salomón le pidió sabiduría para gobernar mejor y guiar a su población. Complacido con su respuesta, Dios personalmente respondió al rezo del rey y le prometió una gran sabiduría. 9. LA GRAN PRUEBA DE SABIDURÍA FUE EL JUICIO POR UN NIÑO A una de las anécdotas más conocidas de este rey y su sabiduría se le llama el juicio de Salomón. Ante el rey llegaron dos mujeres. Ambas decían ser la madre de un pequeño niño, el centro de la disputa. Ninguna cedió, ambas querían llevarse al niño y no aceptaban otra opción. Ante este escenario y la tarquedad de ambas partes, Salomón tomó una simple decisión. Ya que ambas querían al niño como fuera, ordenó cortar al niño en dos y darle una parte a cada una. Al escuchar el designio del monarca, una de las mujeres rompió a llorar y rápidamente retiró su reclamo. Así Salomón decidió entonces entregar al niño a esa mujer, pues su compasión demostró que era la verdadera madre. 10. SE LE CONSIDERA EL AUTOR DE VARIOS LIBROS BÍBLICOS Tradicionalmente se considera que Salomón fue escritor de varias obras, algunas apócrifas, y de varios libros de la Biblia, principalmente de los proverbios y el libro del Eclesiastes, los cuales se consideran libros sapienzales o libros dedicados a la sabiduría. 11. EL REY CONSTRUCTOR DEL TEMPLO DE JERUSALÉN A Salomón también se le conoce como el rey constructor, pues durante su reinado se erigieron numerosas edificaciones importantes gracias a la riqueza y prosperidad económica que tenía el reino. Se construyeron ciudades, palacios, templos, entre todas las edificaciones, la más importante fue el Templo de Jerusalén. La historia reza que el rey ordenó la construcción del templo con la ayuda de un arquitecto de la época, llamado Hiram, y con materiales traídos desde Tiro. El templo se convirtió en el sitio de reposo permanente de Yahvé, el dios del Antiguo Israel, y el Arca de la Alianza. 12. EL TRONO DE SALOMÓN FUE UNO DE LOS PRIMEROS DISPOSITIVOS MECÁNICOS Entre las construcciones destacadas del rey Salomón se encontraba su propio trono, no solo era opulento y decorado, sino que tenía partes móviles y un sistema mecánico sofisticado para la época. 13. TUVO CIENTOS DE ESPOSAS Y CONCUBINAS De acuerdo con la historia bíblica, Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas a lo largo de su vida. Las esposas eran descritas como princesas extranjeras. Una de ellas era hija de un faraón egipcio, una unión que se cree contribuyó a una alianza política con Egipto. La única esposa de Salomón que es llamada por su nombre en el relato bíblico fue Nammá, proveniente de Amón, que actualmente sería el territorio donde se encuentra Jordania. Nammá es también la madre de Roboam, el sucesor de Salomón. 14. SU ROMANCE CON LA REINA DE SABA Entre las numerosas relaciones amorosas que sostuvo Salomón, siempre se destaca un posible amorío con la reina de Saba. En la Biblia hebrea se menciona un pasaje muy breve, poco profundo y relativamente enigmático. Se cuenta que la reina de Saba visitó el reino de Salomón con muchos regalos y ofrendas, incluyendo oro, especias y piedras preciosas. Luego se fue satisfecha cuando Salomón le dio todo su deseo, lo que fuera que pidiera. De acuerdo con una fuente etíope del siglo 14, la reina de Saba tuvo relaciones íntimas con Salomón. De hecho, la tradición de Etiopía tiene historias detalladas sobre la relación. De este encuentro nació Menelik I, rey de Aksum y el primero de la dinastía salomónica del imperio de Etiopía, que se mantuvo en el poder por casi 3.000 años hasta 1974. 15. PROMOVIÓ LA IDOLATRÍA DE OTRAS RELIGIONES Salomón permitió a sus numerosas esposas y concubinas extranjeras llevar sus dioses y sus creencias al antiguo reino de Israel, incluso permitiendo la construcción de templos para Astarte, la versión helénica de una diosa fenicia, y también un templo a Milcom, la deidad nacional de los Amonitas. La idolatría estaba castigada por Dios y, por supuesto, otras creencias traicionaban la tradición judía. 16. HABLA Y ESCRIBÍA EN PROVERBIOS Se atribuye a Salomón la escritura del libro bíblico de Proverbios, porque el rey hablaba y escribía en estas ideas. En el primer libro de Reyes se afirma que Salomón dijo 3.000 proverbios. Desde otros reinos y naciones visitaban Israel para escuchar al rey y aprender de su sabiduría. Muchos de los proverbios bíblicos se enfocan en instrucciones para vivir, observaciones y reflexiones, casi todos orientados a la importancia de buscar la sabiduría y la justicia. 17. LA CANCIÓN DE SALOMÓN Como su padre, Salomón tenía afinidad por la música y escribió muchas canciones, quizá más que su propio padre. En el primer libro de Reyes se dice que escribió más de 1.000 letras. Una de esas canciones se conoce en la actualidad como La Canción de Canciones o La Canción de Salomón, que es en realidad un libro de la Biblia hebrea de carácter íntimo que se enfoca en los temas del matrimonio, el sexo y el amor. 18. EL COMERCIO FUE IMPORTANTE EN SU ERA Gran parte de la moranza del reinado de Salomón se debió al comercio y el intercambio con otras naciones. Su reino estableció un sistema de intercambio terrestre y marítimo que utilizaba al ejército y la armada para proteger las rutas de comercio y los bienes comprados por el reino. El rey hizo la plata y el oro tan comunes en Jerusalén como las piedras e hizo los cedros tan abundantes como los sicómoros que están en las tierras bajas, relata el segundo libro de Crónicas. Entre sus famosas alianzas estaban Egipto, Tiro, Moab y Arabia. 19. SE LE ATRIBUYEN ESCRITURAS HEBREAS Durante el reinado de Salomón se produjeron la mayoría de los textos que posteriormente se reunieron en los escritos, o Ketubim, la tercera de las secciones de las escrituras hebreas. 20. SALOMÓN EN TEXTOS NO TRADICIONALES Aparte de las escrituras religiosas hebreas y de la tradición cristiana, hay otros libros atribuidos al rey Salomón. Por ejemplo, La sabiduría de Salomón es una colección deutoro-canónica de los dichos sabios del rey. Deutoro-canónica significa que se considera canón religioso por la iglesia católica y la iglesia ortodoxa, pero no está incluido en la Biblia hebrea. Sin embargo, algunos historiadores consideran que este libro podría ser más bien un escrito de los amigos de Salomón en su honor. 21. LA MUERTE DEL ÚLTIMO REY DE ISRAEL Salomón murió después de un reinado de 40 años. Cuando él mismo tenía alrededor de 60 años de edad, murió de causas naturales. Su hijo Roboam era su sucesor oficial al trono de Israel. 22. PERO EL REINO FUE DIVIDIDO Pese al periodo de bonanza y prosperidad que se extendió durante las cuatro décadas del reinado de Salomón, Israel terminó dividido una vez que el monarca falleció. Roboam ascendió al trono, pero 10 de las tribus de Israel se negaron a reconocerlo como rey. Así, el antiguo Israel se dividió en el reino de Israel, al norte del territorio, donde gobernó Jeroboam, descendiente de la tribu de Efraín, Jeroboam fue quien lideró la revuelta contra el reino de Roboam. En el sur de Israel, el reino de Judá se mantuvo como rey Roboam, en un territorio mucho más pequeño que el que su padre gobernó, incluso más pequeño que el reino del norte de Israel. Los dos reinos nunca se volvieron a unificar. 23. LA DISCUSIÓN HISTÓRICA DE SALOMÓN Como ocurre con muchos de los personajes bíblicos, la existencia de Salomón es ampliamente debatida en el mundo historiográfico. Independientemente de su existencia, el consenso histórico actual se orienta hacia la idea de que las descripciones de la amplia bonanza de su reino en realidad son exageraciones anacrónicas de la realidad en el antiguo Israel. Sobre el propio Salomón en general, el consenso es que sí existió, aunque es realmente complejo construir o verificar un relato probado de su vida. De acuerdo con algunos arqueólogos, Salomón pudo ser solo rey de un territorio en Judá, pues el desarrollo del reino del norte fue separado. Sin embargo, buena parte de los académicos y arqueólogos creen que no es cierto, pues hay evidencias de un reino unificado en el décimo siglo antes de Cristo, aunque sí se cree que hay muchas exageraciones sobre el poder de Salomón. Número 24. LA VISIÓN DE SALOMÓN EN EL ISLAM Si bien el cristianismo y el judaísmo tienen visiones relativamente similares sobre la historia de Salomón, el islam, que es probablemente la gran religión monoteísta con más diferencias, también reconoce su existencia. El islam considera a Salomón un profeta y, a diferencia de las otras religiones, no considera su muerte como triste. En el islam tampoco se acepta la idea de que Salomón abrió su reino a la idolatría de otros dioses. En la versión islámica, el rey Salomón fue sustituido por un periodo por uno de sus esclavos, quien gobernó en su lugar. No fue Salomón, sino un demonio que perdió la fe. Número 25. EL ERROR DE SALOMÓN De acuerdo con la historia hebrea, Salomón hizo molestar a Dios con su apertura a otras religiones extranjeras. En el libro del Deuteronomio, se dice que un rey no debe multiplicar caballos o esposas, ni multiplicar para sí mismo oro y plata. Salomón pecó en estas tres áreas. Pues además de sus cientos de esposas, el rey aumentó la caballería de su ejército y recolectaba grandes sumas de oro como impuestos de su reino. Así se dice que los pecados de Salomón fueron castigados por Dios, con la renuncia de buena parte de las tribus de Israel al poder de su casa. Es decir, la revuelta contra Rohan como heredero fue un castigo divino. Número 26. EL PRIMER HALLASGO ARQUEOLÓGICO MODERNO DE SALOMÓN Durante el siglo XIX y antes de este, hubo algunos hallazgos relacionados de alguna manera con Salomón. Sin embargo, en 1993 se encontró el primer hallazgo relevante de nuestros tiempos. En una estela de roca partida en el norte de Israel, se encontró una inscripción que conmemoraba la victoria de un rey arameo sobre sus vecinos del sur. Esta estela específicamente tiene la referencia de rey de Israel y rey de la casa de David. Esta es probablemente la primera evidencia histórica directa de la existencia de la dinastía de David en Israel. Número 27. UNA PARED LLEVÓ A UNA GRAN ESTRUCTURA EN JERUSALÉN En el año 2010, un equipo de investigadores halló una pared que data del siglo X a.C. entre el monte del templo en Jerusalén y el vecindario conocido como Silvan. Esta pared era parte de un complejo más grande que tenía varias edificaciones y una torre de guardias. Número 28. LOS OBJETOS DEL COMPLEJO REVELARON LA RELACIÓN SALOMÓNICA Basados en los artefactos que estaban entre los restos del complejo del monte del templo y en áreas cercanas, estimaron que ese muro encontrado en Jerusalén tenía al menos 3.000 años de existencia, lo cual situaría su construcción en los tiempos del reinado de Salomón. Número 29. LA COLUMNA ANTIGUA EN LA CIUDAD SANTA En el año 2012, el mismo equipo arqueológico encontró una estructura antigua en el Opel, una colina al sur del monte del templo de Jerusalén. Dentro de esta estructura hallaron un recipiente con las letras del alfabeto más antiguas encontradas alguna vez en Jerusalén. La columna data también de hace 3.000 años. Aunque no hay una referencia directa a David o Salomón, sí sugiere que la sociedad era mucho más avanzada de lo que se creía e indica que había una administración que recolectaba impuestos, que tenía regulaciones y leyes, tal como se cree del reino de Salomón. Número 30. MÁS ARTEFACTOS DEL REINO DE SALOMÓN Dos años después, en 2014, arqueólogos israelíes encontraron más artefactos antiguos en el monte del templo de Jerusalén. Se estimó que todos pertenecían a la era del primer templo, construido por órdenes de Salomón. Entre otras cosas, se encontraron fragmentos de vasijas y huesos animales. Todos los objetos encontrados fueron datados como parte de una misma era, el periodo salomónico. Número 31. LOS SELLOS DE DAVID Y SALOMÓN En el desierto de Nehev, al norte de Israel, un grupo de investigadores halló una evidencia aún más cercana a los reyes de Israel. Un grupo de sellos de barro que se utilizaban para sellar la correspondencia oficial, tal como se usaban sellos de cera en la Edad Media. El grupo de investigadores de la Universidad Estadounidense Mississippi State explicaron que este hallazgo muestra un desarrollo político y administrativo superior al esperado para la era de la dinastía davínica. El hallazgo respalda las versiones históricas de los reinados de David y Salomón y el alcance de sus reinos. El hecho de que estos sellos provengan de documentos escritos sellados muestra que este sitio, ubicado en la periferia de casi todo, estaba integrado en un nivel mucho más allá, declaró el Dr. James Harding, integrante del equipo de investigación. Las historias de la gran sabiduría de Salomón son parte fundamental de la identidad de Occidente, de las visiones sobre los líderes y sus virtudes, más allá de la tradición religiosa. Sus proverbios bíblicos, si bien tienen carga religiosa, en realidad son ideas y consejos de vida para la población secular. Al igual que su padre, David, las historias de Salomón y el antiguo reino de Israel han sobrevivido con los milenios y siguen siendo relevantes en la actualidad. Y es que, aún ahora, utilizamos su nombre como un adjetivo frecuente. Se le dice salomónico a los argumentos o decisiones que buscan satisfacer a todos los involucrados en una disputa. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de la curiosa y trágica vida del rey Salomón y su imperio perdido. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.